43 de la mañana en Galápagos, zona 5.43. Vamos a contarles que el candidato presidencial por el partido Fuerza Ecuador, Abdala Bucarán Puley, visitó varios lugares de Puerto Viejo. Allá en la provincia de Manaví, el postulante conversó con estudiantes universitarios y realizó una caravana por las principales calles de esa ciudad. El candidato del movimiento Fuerza Ecuador, Dalo Bucarán, recorrió la provincia de Manaví. Visitó dos universidades en Puerto Viejo. Y también varios barrios de esta ciudad. Los jóvenes podemos, somos capaces y vamos a ganar las elecciones este 19 de febrero. Con su popular baile acompañado de simpatizantes, saludaban a los estudiantes quien con su propuesta era dirigida a los jóvenes estudiantes. Música, bailes y gritos a favor del candidato recorrieron varias calles de esta ciudad en busca de votos quien asegura que habrá segunda vuelta electoral. Yo voy a estar en la segunda vuelta electoral y el 19 de febrero el pueblo lo va a poder comprobar. Y ahí va a ser un verdadero triunfo popular y de la juventud. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armentari. Música, bailes y gritos.